Me vas fallando, ya no quiero más de vos Por eso digo aquí, salíme por favor Pero yo no quiero nunca más de tu amor Tú te fallaste, tú te fallaste Tú te fallaste, tú te fallaste Tú creí que es el tercero de la razón Desde el día de hoy yo me conocí Tú no sabes por qué te dicen en el medio de mí A verlo siento mejor de dónde fue Porque continuo solamente yo sufrí Tú te fallaste, tú te engañaste Tú no lo hiciste así Tú te fallaste, tú te engañaste Tú eres el tercero de la razón Go away, go away ¿Dónde está mi gente? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo ay, yo, 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 yo Ahí la vida y esa vida Você va a quedarte, a ti por donde está Que a tu casino ya no hay que andar conmigo tu satrafe ha marchitado de amor pues siempre te da la luz de tu amor y quédate ahí, no sigas en el camino que si eres rico, ya no te estás conmigo y ya no vengas pidiendo perdón suerte mamita que lo nuestro te acabó a ver donde están las mujeres que les gusta la sabrosura ¡A ver dónde están las mujeres que les gusta la sabrosura! Tú me fallaste, tú me engañaste tú me g fascinco �úrmer타 tú me engañaste tú me engañaste tú me engañaste tú me agra tú me engañaste tú me engañaste cuchará así estoy todo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!